Que ha planteado la dirección de esta compañía, pero eso no lo decimos gratuitamente, eso lo decimos porque teníamos una mesa de negociación que la dirección de esta compañía nos la ha quitado. Que hayamos venido aquí no ha sido porque sí, si hemos venido aquí es por las declaraciones que este señor hizo del conflicto de Nisa, unas declaraciones en las que decía que lo mismo en este proceso había algo que se tenía que quedar por el camino, pues a lo mejor el que se tiene que quedar por el camino es el señor Huger y no por el camino en la cuneta y lo vamos a tener que dejar los trabajadores de Nisa porque estamos hartos de señores que comen caliente y visten con corbata. No solo con esto, estas tres secciones sindicales hemos elaborado un manifiesto que voy a pasar a leer. ¡Muy bien hombre, muy bien! Comisiones, UGT, sí que no usó, no a los 581 despidos en Nisa, sí a una mesa de negociación. Hace ya 15 días que Nisa decidió presentar un expediente de rescisión de contrato de 581 trabajadores y trabajadoras, un expediente totalmente injustificado y ante el cual solo nos cabe mostrar el más enérgico rechazo. Un rechazo que ya mostramos en la anterior movilización ante el Departamento de Trabajo y que hoy trasladamos a la Consellería de Innovación, Universidad y Empresa. Y lo hacemos así para decirle al Conseller UGT que sus desafortunadas palabras en cuanto a que este ERE es un lamentable incidente en el camino, solo va a servir para que los trabajadores y trabajadoras de Nisa gritemos más enérgicamente nuestro rechazo a las decisiones de Nisa. Exigimos al Conseller UGT que se replantee cualquier ayuda a la multinacional si está decidido seguir adelante con su idea de despedir a 581 trabajadores y trabajadoras y que solo las empresas que mantengan el empleo sean las destinarias de estas ayudas públicas. Comisiones, UGT, SIGENUSOV, acordamos con la dirección de Nisa un plan industrial que debía garantizar el futuro de las fábricas de Barcelona. Pero acordamos también cómo llevar a cabo la posible reestructuración de las plantas. Acuerdos que eran claros y transparentes y que se fijaban en la búsqueda de cargas de trabajo y la implantación de medidas voluntarias para afrontar una situación de crisis como la actual que tarde o temprano acabará pasando. Exigimos a la Generalitat que actúe de manera inmediata como garante de los acuerdos alcanzados en estos últimos meses y haga que Nisa rectifique su postura y vuelva a una mesa de negociación que nunca debió abandonar. La ruptura por parte de Nisa en estos acuerdos nos llevó hoy a manifestarnos de nuevo como hicimos al final este año pasado y lo hacemos convencidos de que esta es la única manera de cambiar las intenciones de Nisa. Vamos a seguir así sin desfallecer, movilizándonos todos los días que sean necesarios y con toda la confundencia que seamos capaces con el objetivo de que Nisa retire este ELE o que la Administración no lo apruebe. Compañeros, es nuestro derecho, es nuestra obligación, lucha y movilización.